El país se encuentra desde hace ya varios años en una fuerte crisis fiscal. Desde que se aprobó el plan fiscal en el 2018, se aprobaron diferentes reformas estructurales, como la venta de activos, la fusión de instituciones públicas, el plan de empleo público. Sin embargo, ninguna de estas se ha concretado. ¿Se compromete usted a seguir impulsando esa agenda de reformas? ¿Cuáles sí y cuáles no? Bueno, nosotros tenemos que hacer muchas reformas y no podemos dilatar tampoco en ello. Lo que sí es necesario es hacerlo mediante un diálogo político y social que nos permita realmente avanzar. A veces se quieren hacer transformaciones, pero se quieren hacer casi como si lo que tuviéramos en este país no es una democracia, sino un gobierno con unas líneas autoritarias. Entonces, tienen las cosas, parecen engavetadas, pero bueno, no es que están engavetadas, es que se están, como decían los abuelos, se están cocinando, pero se están cocinando en una olla aparte. Entonces, cuando esto sale a la luz, ¿qué es lo que sucede? La gente no está cómoda. No se dio el empuje político. Además, no se logró llegar a acuerdos con una asamblea legislativa que además es hoy muchísimo más fraccionada de lo que era hace tal vez unos 20 años atrás, o sea, cada vez es más fraccionada. Si cada vez tenemos más esas situaciones, ¿qué necesitamos? Un diálogo político, constructivo, claro, que las cosas se manejen sobre la mesa, con todos los diferentes actores que tenemos también. Bien, esas reformas necesitan hacerse absolutamente. Cuando nosotros hablamos de instituciones, yo debo señalar, nosotros no somos estatistas, los socialcristianos no somos estatistas, no creemos en un Estado que tenga que crecer constantemente, pero sí creemos en la eficiencia, en la efectividad, y nos parece que además no debemos perder de vista de ninguna manera que el tema es un tema que tiene que ver con el servicio que sea el adecuado y oportuno para la población. Entonces, con las situaciones financieras que tenemos, con los avances que se hacen sumamente ilimitados en lo que se va obteniendo, con cuatro administraciones que han pasado desde la última administración social cristiana, que es precisamente la administración en la cual yo fui vicepresidenta ahí, y también fui ministra de planificación, la primera parte de esa administración, y ministra de la presidencia en la segunda parte, donde se dejaron los recursos del Estado no solamente en orden, sino que como decimos, se dejó dinero en las arcas del Estado. Se manejó bien el gasto público, se manejó con mucho cuidado la inversión, y lo cierto es que los indicadores mejoraron en todos los diferentes campos. Desde que eso sucedió, lo que hemos tenido lastimosamente es un incremento en la deuda, un incremento en el gasto. Entonces, nosotros ahí tenemos que sanear efectivamente finanzas, pero además tenemos que revisar que las instituciones estén cumpliendo con sus cometidos, que estén cumpliendo con los fines y con la naturaleza para lo que fueron creados. Y ahí tomar entonces las decisiones correspondientes y facilitar que ese tema financiero realmente mejore, y esto parte efectivamente de tener decisiones muy sólidas. Que tenemos que avanzar en ese campo, sin duda alguna, sin duda alguna tenemos que continuar haciendo.